Son más de las doce una noche más Con la misma gente en el mismo lugar Me pido una copa dispuesto a bailar La música suena y de repente Y ahí estabas tú, radiante tan perfecta Rompiendo mis esquemas y supe que eras tú Quiero tenerte cerca, cerca, cerca Esta noche es nuestra Esta noche es nuestra Esta noche es nuestra Esta noche es nuestra Tu forma de hablarme es tan sensual No importan las horas Si en ellas tú estás Si tú me permites Te quiero enseñar La única forma de demostrar que sigues siendo tú Radiante tan perfecta Rompiendo mis esquemas y supe que eras tú Quiero tenerte cerca, cerca, cerca Esta noche es nuestra 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 Gracias.